Hola que tal les habla Angie de Cocina con Sabor by Angie. Hoy vamos a hacer estos deliciosos camarones al ajillo. Lo vamos a acompañar en este caso con arroz blanco pero ustedes pueden elegir si quieren tostones, pasta, vegetales o lo que ustedes prefieran. Vamos a empezar limpiando nuestros camarones. Estos ya vienen supuestamente limpios pero a mí me gusta terminar de abrirles arriba hasta abajo para quitarle el exceso que yo sé que limpiecitos limpiecitos no vienen así que a mí me gusta luego de quitarle, miren aquí cómo le queda intestino todavía y ya decía que estaban limpios, pues a mí me gusta enjuagarlos con agua fría y luego secarlos con papel toalla. Ya luego de esto que estén todos muy limpios vamos a agregar aceite de oliva a un sartén. Hay que ser un poco generosos porque queremos que nos quede caldosito y que se sofría bien el ajo. Agregamos un cuarto de barra de mantequilla, el ajo, sofreímos muy bien a fuego medio, medio lento para que no se nos queme el ajo. Agregamos cebolla que es opcional, todos los ingredientes que están aquí opcional menos el ajo porque los camarones son al ajillo. También vamos a agregar pimientos morrones bien picaditos. Luego de que la cebolla y los pimientos se frían un poquito, agregamos los camarones. En este punto podemos subir el fuego un poquito. Vamos a salpimentar un poquito de sal y pimienta. Mezclamos muy bien, vamos a voltear para que se cocinen del otro lado. Una vez, de una vez que volteemos del otro lado, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el jugo de un limón. Lo voy a mezclar un poquito más y voy a apagar el fuego inmediatamente para que se terminen de cocer y no se pongan duros. Agregamos poquito de cilantro picadito o puede también ser perejil. En este caso yo estoy utilizando cilantro. Ya una vez con el fuego apagado, nuestros camarones al ajillo están listos para servir. Mira qué delicia. Y nada, yo sé que esta receta es súper simple, pero quería mostrarles cómo yo hago mis camarones al ajillo. Si les gustó, yo espero que ustedes le den like, que se suscriban y que me dejen cualquier comentario o sugerencia. Aquí debajo se los voy a agradecer y muchísimas gracias por su apoyo.